Música 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 Y conmigo jugaste Sin tener Compostión Dile Ya no seré Tu hija de Porque rompí los hilos Que me ataban A ti Y seguimos Muchísimas gracias Bueno mi amor No era falta Que nos digas Abelardo Melodía en tus ojos Ausente de sonrisa Melodía en ese algo Que es con ti En el alma Ese algo que conoce Solamente los que ama Cuando dejes de amarme Sobrarán las palabras Porque yo te conozco Y sabría Adivinarla Tal vez seré El comienzo De un viaje Y hacia el olvido Y hacia el olvido Un descanso En el acuerdo Donde tú me has querido Cuando dejes de amarme De ir de tu rumbo Solitaria y vencidado Y si el de ti no quiere Caprichosamente ponerte Caprichosamente ponerte En mi camino Si me acerco Y te beso Como tantos días Y a tu lado En tu vez Perdona Sabigo Que de tanto amarte Me quedo La costumbre Cuando dejes de amarme De ir de tu rumbo Solitaria y vencidado Y si el de ti no quiere Caprichosamente ponerte En mi camino Si me acerco Y te beso Como tantos días Que de tu lado Estude Perdona Para su domingo Que de tanto amarte Que de no la costumbre Vamos Hoy 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 No, no. 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 No, no.